Hola, soy Chepe Carlos de ALSW, bienvenido a nuestro curso de Frica. Hoy continuaremos con un montón de cosas que vamos a aumentar. En esta ocasión vamos a utilizar múltiples objetos, múltiples piezas en un solo proyecto. ¿Por qué les puede servir eso? Para poder montar piezas que ya tienen ya hechas, que quieren importar, para agregar alguna extensión o accesorio. O cuando quieren hacer un plano y quieren saber cómo hago para que esto sea mejor y me puedan explicar mejor con mis clientes o amigos para cuando hacen un proyecto. Vamos a hacer múltiples piezas en base a planos y cada uno con diferentes colores y transparencias. Para que ustedes puedan trabajar mejor sus proyectos más avanzados. Esto va a ser muy genial porque ya aprendieron ustedes a hacer un montón de piezas que pueden ir muy bien, pero esto va a aumentar algo extra que va a ser mucho más fácil cuando tenga cosas mucho más grandes. Demole. La cosa es que con un solo plano podemos hacer todo lo que queremos. Tenemos que tener múltiples piezas para poder unirlas, moverlas, duplicarlas, hacer un montón de operaciones que nos puedan ayudar. Aquí ven un trabajo que tengo yo de hacer un teleprompter para que yo pueda leer o memorizar, porque mi memoria es malísima. Y los modelos de Frica para estar seguro de que todas las piezas quieran bien. Yo se ocupo una sola pieza que es esta de aquí abajo. Esta es la que voy a imprimir, pero quiero confirmar que todo estuviera bien. Y esta parte amarilla la voy a cortar con la CNC para estar confirmando bien que la cámara esté bien a altura, que las piezas combinen con las otras, que vayan a calzar correctamente. Tal vez te gustaría modelar un montón de piezas. O en alguna pieza como un arduino, importa el arduino, y así hacerle su base, su cabecita y tu cosa para que todo quede de manera mejor y correcta. Eso vamos a hacer hoy. Vamos a hacer múltiples objetos que podemos después cambiar los colores, moverlos y así saber si todo queda bien al final. También podemos duplicarlo, que va a ser muy útil. Voy a hacer este proyecto para empezar este uno, este cero, que se llama fácil. Nos vamos como siempre al área de trabajo parts, design. Voy a crear un plano que sea como mi piso. Así se puede. Voy a crear un nuevo proyecto. Lo voy a dar en part design. Y voy a crear un nuevo croquis. Y me preguntan cuál quiero trabajarlo. Voy a dar el plano de abajo, que sería el plano XY. Lo voy a crear como una caja o un pedazo de madera, que sería donde yo voy a trabajar. Ahí tengo mi madera que voy a poner. No se da muy color madera, diría yo. Debe de ser un color diferente. Ahora, ¿cómo trabajamos colores y posiciones? Venimos aquí en modelo. Tenemos aquí el modelo, que en este caso dice body. Sería bueno cambiar el nombre. Voy a clic y luego a F2. Y le voy a poner madera. En este objeto están todos los sketches o cortes que he hecho yo. Ahí está toda la información de él. Y solo voy a cambiar la información a este objeto. No, si usted quiere desactivar el objeto para que no se vea, le pueden dar espaciador sobre el nombre del objeto. Y va a desaparecer. Ahí aparece, desaparece. Por algún momento dicen, ahorita no puedo ver alguna pieza que tengo en mi proyecto. Podemos quitarlo perfectamente. En la parte de abajo, cuando tienen el objeto, no el objeto interno, sino el externo. Les va a salir información sobre él, sobre la vista, cómo se visualiza el objeto. Tiene transparencia, qué color tiene, cuáles son las líneas, cómo son los puntos. Digamos, yo hago un color como café. Y las líneas las voy a hacer también un café, pero un poquito más oscuro. Y ven, ahí ya tengo que ser un poco más como madera. Ya puedo visualizarlo. Y si subo alguna imagen a este plano, va a ser un poquito más fácil. Ahora, ¿cómo creo un nuevo objeto? Sin haber seleccionado nada, nos vamos al nombre del proyecto, que ahorita no le he guardado ningún nombre. Vamos a tareas. Y te da crear cuerpo. Vamos a crear un cuerpo. Le damos crear un croquis. Y ahorita el problema es, como estamos trabajando, tenemos el otro cuerpo a la mitad de nuestro croquis, ¿verdad? Ahorita voy a quitar, que no se vea, la madera, para potrarla más fácilmente. Y cuando necesite, la voy a agregar de nuevo. Voy a escoger el plano YZ. Le voy a dar OK. Voy a hacer como si fuera una tabla, como si fuera un pedazo, un concreto o algo por el estilo. Y voy a rehabilitar, en este caso, la madera de abajo. Ahí tengo los dos objetos. Voy a cambiar el nombre también a este segundo objeto. Le voy a poner pared. Y le voy a cambiar también los colores. Voy a poner un azul aqua. OK. Ahí ya tengo los objetos. Me gustaría que la madera que he puesto esté justo al borde donde está la pared. Que esos dos estén juntitos en la quinita. Voy a escoger, en este caso, la pared. Y me voy a ir a datos. En datos tengo unas cuantas cosas que puedo cambiar. Si recuerdan el primer capítulo de este curso, vamos a placement. Y tengo ángulo, eje y posición. Voy a irme ahorita a posición. Y voy a cambiar la posición en el eje de las X. Voy a ir ahorita al tanteo. Obviamente lo puedo hacer un poquito mejor. Pero ahorita con la ley del ojo voy a llegar. Y veo que está bien. Ahí está la pared. Si han experimentado con esto, tal vez tendrían un cuantos problemas cuando quieren hacer una proyección, otro agujero, otras piezas o otras piezas que tenían anteriormente. Supongamos, ah, la madera quiero hacer un agujero porque igual necesitan mi modelo. Hago clic aquí, obviamente. Me voy a crear croquis. ¡Ya! ¡Falló! ¿Qué quiere hacer? ¿Otra independencia? ¿Una independencia? ¿Una cosa? Y... Carmen. No es que tienen que activar el cuerpo para poder modificarlo antes de hacer esto. Porque si no, van a crear un montón de cuerpos. Cuando termine su proyecto, van a ser como 50.000 cuerpos. Así lo hacían ante ellos también. Tranquilos. Le damos aquí cancelar. Pues no queremos hacer eso. Vamos a ir al modelo de nuevo. Vamos a ir a la madera. Le damos clic secundario. Cambiar a cuerpo activo. Ya está activado. Ahora me voy al último objeto que estoy trabajando. Que se me apaga en este caso. Voy a clic aquí. Le voy a dar tareas. Le voy a crear croquis. Y ahí me saca el croquis. Voy a hacer un agujero en el menos centro. Ahora igual. Si yo quisiera modificar la madera y hacerle una operación. También debo activarla y después hacer las operaciones. Si no, como digo, van a caer un montón de objetos. Como ya tengo dos que estoy trabajando. Quisiera ahorita hacer como una L. Que me sirva como donde yo voy a tornillar. Porque estas dos cosas no se caigan. No voy a crear otro croquis. Me voy a seleccionar el proyecto. Me voy a tarea. Y le puedo crear cuerpo de nuevo. Cereo un cuerpo. Le hago crear croquis. Y ahora le voy a dar el plano X, Z. Voy a hacer OK. O igual tengo otros objetos encima donde yo puedo visualizar las cosas. Voy a desactivarlo unos segundos. Y voy a rezar al croquis que estaba trabajando. Y no voy a hacer un pequeño como mini L. Ahí está mi figura. Lo voy a cerrar. La voy a extruir. Le voy a poner unos 30. Voy a hacer OK. No me va a salir. Le voy a poner este que se llama L. Super creatividad. Le voy a cambiar también el color. Y en este caso le voy a cambiar también las líneas. Y voy a poner el color bien claro como blanco. Para que sea fácil. Puedo distinguir las piezas. Porque esta es la pieza que me interesaría como imprimir en el futuro. Voy a activar todos los cuerpos de nuevo. Y si se dan cuenta. La pared está encima de la madera. No tenemos que moverla. Me voy a mover la pared. Voy a los datos de ella. Y en el eje de la Z. La voy a subir un poquito. Igual ley del ojo. Ahí está. Ahora mi pieza. La que yo supuestamente imprimiré algún día de mi vida. También la voy a mover en el eje. ¿Por qué no la puse en la posición inicial donde yo lo quisiera de un solo? Porque cuando la quiera mover. Su origen va a estar agrupando. Por así decirlo. Y si tenemos el origen. En el origen de la. Suponemos que la pieza tiene algo en el centro. Va a ser más fácil hacerlo. Ahí tengo la pieza. Pero voy a ocupar dos. En este caso. No solo una. Porque puedo venir a editar. Duplicar objeto. Le digo que sí. Y me creo un objeto. El objeto lo puse en el mismo lugar. Voy a poner L2. Y la voy a mover en el eje de las Y. Ahí está. Ya con esto ya tengo mi modelo. Puedo ver si está todo bien. O están un poquito abajo. Están adentro de la otra. Creo que la voy a subir a ambas. Un poquito en el eje de las Z. Y no. Aquí yo puedo venir a hacer una perforación. Hacer un redondeo. Hacer otro trabajo. Donde va a ir un tornillo. Donde un clavo. Y un montón de otras cosas. Pero aquí va a entender. Que se puede hacer un montón de objetos. Igual. Pueden bajar objetos de internet. Importarlos. Y en base a ellos. Hacerles cajas. Protectores. Piezas de accesorios. Cuando traen múltiples objetos. Solo recuerden. Lo importante es. Darle clic secundario. Quiero hacer un agujero en este lado. Clic secundario. Cambiar a este cuerpo. Ya que están cambiados. Ya pueden seleccionar. Y darle que le da croquis. Ah. Le pongo clic secundario. Abrir el cuerpo. Seleccionar el cuerpo de adentro. Le da croquis. Voy a hacer un agujero. Voy a hacer un vaciado. Pero solo va a ser vaciado en esta pieza. Voy a hacer a través de todo. Y solo en esta pieza que estoy trabajando. Hizo el agujero. Lo demás lo hago tranquilo. Por lo cual. La pared. De donde la puedo hacer un hoyo. Tengo que hacer un agujero en ella. Para poder trabajarlo. Ok. Esperamos que este video les haya gustado. Esperamos que este curso les haya sucedido muy bien. Recuerden que la finalidad es imprimir. O cortar el CNC. Piezas que nosotros modelemos y trabajemos. Si este video les ha gustado. Denle manos para arriba en YouTube. Suscríbanse. Que subimos videos toda la semana. Y si quieren apoyarnos más. Compartan este video. O apoyarnos a través de Patreon. Soy Chepe Carlos. De A L. Eso lo es. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.